De la nada, ay, vine con Juani, porque estábamos justo viendo una peli. ¿Qué hace tu novio acá? ¿Qué haces? Eso es una locura. ¿A juntar amigos? ¿Te caen con la pareja? ¿Qué vos decís? Sin avisar, ¿no? No es ubicada total. Y hasta avisando, el que manda el... Che, no jode que venga Juanse, ¿no? Sí, no lo quiero decir, pero la verdad es que sí jode. Es que la pregunta con la respuesta implícita habla de cierta desconfianza e inseguridad. Uno lo pregunta contestando. Che, no les molesta, ¿no? ¿Qué querés que te diga? Aparte es re difícil explicar por qué me molesta, porque no es algo puntual, es la presencia. Aparte si te molesta, ¿qué contestás? Claro. Sí. A mí me jode, Juada. Quedás como un porro. Ah, bueno, le digo entonces. Está listo, después no se puede comer asado en la casa. Pero yo haría las multas en la amistad, en ese sentido. Y también que me pasó ante ayer, que le pido mil disculpas al señor Nardo Escanilla por esto. A ver. Le dije... Manda un saludo. Tengo la peli, ¿eh? Tengo la peli para que veamos. Ah, me la recomendaron. Pero no sabés lo que es este peliculón. La clavada que nos pega. ¿Vos sabés qué? Me miraba como diciendo, dudo de tu... Multa. Multa. Multa el que me la... Él a mí y yo el que me la recomiendo. Sí, sí. Vos sabés que en mi familia, cuando vivíamos todos juntos, ¿no? Época vieja. Pero en la familia primera como que era difícil ponernos de acuerdo para ver algo todos, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Distintas edades, bueno. Y cuando están los chiquitos que todavía no leen subtítulos, ¿qué clavas son? Claro, claro. No, bueno, por ejemplo, a nosotros igual, si no leía subtítulos, jodete, ¿no? Era más o menos así la regla de mi casa. Sí, buena onda. Sí, sí. Pero está bien, está bien. Aprendimos a leer rápido. El tema era decidir una película que nos gusta a todos y obviamente las veces que erramos todavía nos acordamos. Sí, claro. Porque queda como un chiste familiar. Sí. Por ejemplo, yo una vez les hice ver en la cena a mis padres y a mis hermanas, chiquito pero peligroso. Perdón, para, 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 dame un segundo que esto lo tengo que buquear. Chiquito pero peligroso. Es una de las peores películas que se han hecho en la vida. 2006 con, acá lo estoy viendo. Ya tiene pinta de mala, ¿eh? Es muy mala. Ya viéndolo ahí. ¿De qué trata esto? ¿De qué bache? Pero ya el nombre es malísimo. Esto es bélico. No, no, no. No, es una especie de ser humano enano. O sea, en el cuerpo de un bebé, pero con cara de persona grande. Seguramente vieron memes. ¿Pues sabés qué? No, no sé de qué estás hablando. Para, una cara de grande en un cuerpo de enano. Claro, claro. Viste, está editada. Y me mirás fijo a mí. Grandes efectos. No. Grandes efectos especiales. Me mirás así, cara de grande en un cuerpo enano. Y me observa. No, 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 no. No, en un cuerpo de niño o bebé. No, no, es inmirable, es inmirable. Bueno, hay multa. Sí. Ahí va la multa. Sí, obvio. A mí, mi hermano, ahí tendremos que haber puesto multa también, decidió, ponele que yo habré tenido siete. Y, bueno, ido al cine familiar. Vamos a ir a ver la secretaria. La secretaria, yo no sé si es una buena peli o no, porque no estaba acorde para mí. Claro. Pero es todo una peli que se trata de una relación sadomasoquista entre un jefe y una secretaria. Ah, bueno. Entonces, que le dice, anda, sácame una fotocopia y la va chirleando. Pero paraco. Mientras ella va en cuatro patas y le encade en el cuello. No, bueno. Como, no. ¿Con quién fuiste? Con mi papá, mi mamá y mi hermano. O sea, el nivel de incomodidad también. Viste, mi viejo. ¿Ustedes dos? Ay, bichi. ¿Me entendés? Todo rarísimo. Multa. Multa es la mala recomendación. Por la parte, le cagó la película a ellos también. Tengo una amiga que te dice, no sabes lo gracioso que esta peli la tenés que ver. Y después te enteras que se había fumado un chistoso antes. Claro. Entonces, no, es un mocazo la peli. Hay pelis que las tenés que ver dos veces para saber si está bien. Claro, totalmente. Entonces, ahí va multa para mí también, ¿eh? Va multa en la amistad. Por supuesto, por supuesto. Hay que saber elegir el plan. Vos que sos futbolero, el que cancela con poca... No, el que cancela a última hora está muy mal. Tiene que ser una emergencia gravísima. Ahí, abuela muerta, padre enfermo. Es así. Mínimo. Mínimo. Esto es así, ¿no? Mínimo. Menos de eso no lo podés cancelar. Una buena multa. Paga el tercer tiempo, ponela. Sí, sí. De hecho, nosotros aplicábamos esa multa. Pagaba la birra. La primera birra del tercer tiempo. Porque agua nunca, ¿no? Pero terminaba el partido y si llegabas tarde o si habías faltado la anterior vez, te tocaba pagar la primera cerveza. ¿Estamos puestos a tomar cerveza antes de jugar? No, no, no. Después, tercer tiempo. Claro, está bien, está bien. No, no, pos partido, pos partido. Igual poder puedo, pero no, no, no. Pero con una batidora después ahí. No, 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 está bien, no está bien. No hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Ah, yo me acuerdo, yo te vi jugando una vez. No hay que hacerlo. No, por supuesto que no. En estas multas en la amistad, permíteme también a la persona que te obliga a salir a un lugar que sabes que no te gusta. Entonces estás onda. También me pasó mucho. En un momento, un grupo de amigas que les gustaba la electrónica, Furiosa. Ah, no, 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 no. Y era un tema de, pero realmente no es que la paso más o menos, la paso mal, muy mal. Entonces, no, por favor, acompáñame, que seguro que está tal chabón. Y vos, Iba, el chabón no estaba. Multa, dale, es un bocaso la fiesta. Estaban 40 minutos bailando y no hablaban. Claro. O sea, a la mía. ¿Tanto lo querés ver al chabón ese? Eh, loco. Ya lo viste de acá. Si no puede hablar. De acá, de acá. Claro, la... Tiene pegados los dientes el chabón, Mariel. ¿Cómo vamos a hacer para charlar? Es raro. Es raro también el que te lleva a un lugar o el que te lleva a una fiesta muy cerrada. Viste cuando estás en una fiesta, no hay soledad más grande que estar rodeada de gente y sentirse solo. Y en esas fiestas que están todos y vos estás como... Ay, me pasó hace poco. Sí, brazos cruzados es dolorosísimo. Fui a un cumpleaños de alguien que no conocía. Entro y dicen, bueno, el cumple es chicas por allá, chicos por acá. Me separaron de la persona con la que yo iba. Pero que era un colegio de monjas. Más o menos. Y me encontré en una mesa de mamis de básquet. No. Yo. Después que expliqué cuatro veces, porque yo no hago uso de mi útero para procrear. Porque era como, pero no tenés... No, no, no. No, no, no. Pero ni uno. No es ninguno. Es cero, ausencia. Pero estás ahora buscando. Pero pasó algo. No, no pasó nada. Pero sos mujer. Sí, Marta. Estoy haciendo decisión. Te pido mil disculpas. No, no. Viste, era como... Y ya se escuchaba por ahí. Sí, boludo. Hay una mina de más 30 sin hijo acá. No, 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 no. Es realmente... Estoy bien igual. Parece que no está bien. Y ella dice que sí, pero no. Aparte, imagino que en una mesa de muchas madres, como que eso se replica, pero el triple. Pero sí. Hay impunidad para poder charlarlo. Claro, y era como un montón, ¿me entendés? Pero estás buscándose en este momento. Estoy tomando una birra en este momento. Yo tengo cuatro, ¿querés uno? No, no, no. No quiero hijos. De hecho, lo estoy esquivando en este momento. Claro, ¿me entendés? No lo estoy buscando. Entonces, ahí es multa al que te llevó a la fiesta. Que vos decís, ¿por qué me traes a un lugar así? ¿Y quién llevó a esa fiesta? Multa. 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 Pero sí, claramente. Multa. Porque es eso, en la fiesta del call center. ¿Vos alguna vez te cruzaste con gente que trabaja en un call center? Son una secta. Midsommar. Sí, sí, sí. De hecho, tengo familia que trabajó muchos años. Es increíble. En un call center, sí. ¿Cómo se siente? No, obvio, obvio. Bueno, sí, eso también. Obvio, mucho tiempo juntos. Vox y Vox. Sí, sí. Pero es medio un elogio también que te dice, no, venís son piolazos los chicos. El momento del pucho. Claro. Ese es el gran momento del call center. Y sí, después sentadito. Tiene que haber algo. Tiran feromonas en el aire acondicionado. Es increíble lo del call center. Y bueno, mucho encierro también. Hablando con desconocidos, aparte, de pronto es raro. ¿A vos decís que hay una cosita? Y calculo que estás atendiendo adultos mayores, porque encima siempre llaman gente más grande, engañándolos muchas veces. Sí. Muchas veces sí. Me ha tocado. Yo laburé un tiempito. ¿Y qué parte de eso calienta? No entiendo. No, no. Para que anden con ese nivel de calentura la gente del call center. No digo que caliente, pero después de todo ese estrés que te debe generar laburar ahí, a mí me generaba estrés. Yo creo... Tengo muy poquito tiempo, es verdad. Recuerden que es un programa de humor, ¿no? Yo creo que no te pagan el primer sueldo si no fifaste con alguien. Entonces, es como un requisito completo. Puede ser, puede ser. Bueno, a esa fiesta que dicen, che, son piolazos los chicos. Se disfrazan. No sé si vos... Yo sigo historias de gente que labura en call center. Pero hay martes, están todos disfrazados, tipo temática. Y el viernes casual, que van como de pijamita. Chicos, fifen. No pongan tantas excusas. Es raro, es raro. Ya está. Es medio una lógica. Igual los bancos, los bancos. O sea, hay que ponerle un poco de color a lo cotidiano. Pero, pero, luna, luna. Es un serio también. Pueden esquivar un compañero de box también. Qué sé yo. Bueno. Es sano igual. Ese tipo de fiesta que te llevan, che, son piolazos todos. Vos entras y están todos... ¿Viste cuando la Ari hizo que la Puki, que esto, que... Y no entendés su... Y vos mirás al que te llevó y decís multa. ¿Qué hago acá? ¿Cuál de todas las Ari, chicos? Claro. ¿Cuál era Ari? ¿Cuál era Puki? Y todos pareciditos. No, no, no. Multa completa a la amistad en ese caso también para mí, ¿eh? Y cuando arrancan con el anecdotario, yo lo he hecho. He sido parte de ese anecdotario. Pero sabés que alguien se está quedando afuera y ya vas por la quinta anécdota. Ay, mal. Yo hago eso también. Yo también. Ay, lo rehago. Y se la cuento como si fuese el... Lo querés meter y el otro no quiere participar. Y el otro ya te viene a decir... No, sí, ya te escuché tres anécdotas. Me escuché y no sé quién es. Claro, claro. No, pero vos no sabés lo que es... Vos con los mundiales debés ser un dolor. Un dolor de huevo. Sí, sí. No, yo me chupo y arranco con... Claro. Porque la mexicana y esto... No, no, no. Hay un montón. Hay siempre. Y cosas que no son verdad también. Y uno inventa. Todos tenemos... Y se termina creyendo la mentira que... Re, te lo acordás así después. Pero obvio. Hay siempre una anécdota... Eso es lo lindo de las anécdotas. Con el grupo de amigos que lo vas recreando. Que uno las cambia. Y el otro te mira y me dice... Está bueno, o sea, está de nuevo. Desde ahora me hace cuenta así. Claro. Vos, según la cara de tu amigo, vas viendo si es demasiado o si no. Como vellón. ¿Cómo te está haciendo? Sí, 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 sí. Vamos por ahí. Totalmente. Se ha transformado la anécdota. Multa igual. Sí, todos hacemos eso. Pero hay siempre una amiga que es la que no sale nunca. Entonces llega y dice... Che, ¿y se acuerdan cuando fuimos a Cerebro en Bariloche? Y yo voy a decir... ¿Qué hice con seis de una niñera? Claro. Bueno, es esto una anécdota de más de los 18. Una. Salí una vez a la semana mínimo. Exacto. Multa a la densa. Claro, ya está. Ahí se pasó mucho tiempo. Multas en la amistad, Octa. O sea, yo... Ah, pará. Sabés, tengo otra más. A ver. El que se suma a una anécdota que nunca estuvo. Ay, la bronca que me da. La bronca que te da. ¿Te acordás cuando...? No, no. ¿Y qué es lo que te pasa ahí como persona que no lo podés desmentir? Vos decís... Ah, ahora fuiste a Rio de Janeiro conmigo. Esto es así, Patricia. Y no se lo podés decir. Y vos sí, la pasamos mal. ¿Y qué le vas a cagar la anécdota en el momento en el que la está diciendo? Pasa que es muy... O sea, si vos lo frenás para decirle a alguien... Vos no estabas... Es agresivo, de hecho. Totalmente. Ya es doloroso. Es humillante. Entonces no lo podés decir. Tenés que esperar hasta el final y decir... Che, ¿por qué? Si es necesario. Si no... Sí, hay cosas que son difíciles. Yo tenía una amiga que me robaba un montón. No. Un montón, amor. No, pero mucho. Sí, sí. O sea, y ya te caí a mi casa con mi jean. Y vos decías... No le podés... ¿Cómo le voy a decir? Me da cosa. Nivel de impunidad. ¿Entendés? Una chapita que decía F. Se llamaba Diego. Sí, pero es muy obvio. Y no le podés decir. Y nada. En cambio, si hubiera multas en la amistad, ahí sí. Por choras, pimbi. No, si ella te está cobrando multa. Bueno, sí. Ahí sí, un peaje lindo estaba pagando. Multa en la amistad, Octa, para cuando a alguien le encanta como sale en una foto y vos salís al lado así. Te voy a decir, subí a las mejores amigos, aunque sea hijo de multa. Poneme una sticker en la cara. Dale. No, salís bárbara, amiga. Se me ve la campanita. Estoy bostezando. Ponme un gif del Diego arriba mío, por favor. Poneme una cruz en la jeta. ¿Entendés? Esa es una multa y doble multa si te lo niega. No, salís bien. Salís bárbaro. Mira cómo te da la luz. Dale, no fifo más. Entonces, también, yo creo que... Yo soy de hacerlo igual, ¿eh? No, ¿y los que te andan reclamando si subís o no subís historias? Che, pero te etiqueté, ¿la subiste? Pará, flaco. Qué pesadilla. Yo manejo mis redes, como se me canta y no. Y ahí ya te están picoteando seguidores, ¿no? Es raro, es raro. Que vos decís, ay, ¿la subiste a Michi? No sé quién sos. Es rarísimo que me pidas que ponga el sticker tan grande. Es raro. Multa en la amistad al amigo policía, el que vos te juntás con otro y es, ¡Ah! Se juntaron. ¡Ay! Pará, boludo. ¿Qué te pensás, que mi vida gira en torno a vos? ¡Ah, no, pásenla bien! ¡Ay, qué pesad! Tenés 45 años ya, ¿entendés? Aparte, seguramente nunca puede. Seguro que no. Las últimas estrellas veces que lo invitaste no pudo. Y que después adelante vos decís, che, y con el Octa fuimos los otros días. ¡Ah! Fueron con el... Este es el tonito. Fueron con el Octa. Otro grupo de amigos, el señor. ¡Qué pesado! Ah, sí. También pondría multa en la amistad para el que se hace, el que tiene un gran nuevo amigo. ¿Entendés? El que viene... El que volvió de vacaciones con cuatro amigos. ¡Ah! ¿Entendés? No, nos vamos a juntar. Los tenés que conocer. No, porque te van a durar dos meses. Ya está. Madura. La semana que viene no se acuerdan de vos. Ah, ¿entendés? Mi mejor amiga tiene una chica que intenta sacarme el trono de mejor amiga a mí. ¿Desde hace cuánto tiempo? Y mi mejor amiga, Juli, la conozco desde los tres años. Somos mejores amigas. ¿Y esta otra persona está...? Cinco. ¡Ah, la mierda! Es histórico. Y me da más bronca ella cuando empieza... Vamos a cambiar el nombre para cuidarla y protegerle. Bien. Ah, y la patito, los otros días... Más de treinta y el diminutivo, ¿viste? Ella también me da bronca. Me bronca muchas cosas. Sí, sí. Lolita no da. El dieguito, ¿me entendés? Dale, tenés cuarenta años. Y me da ganas de ponerle multas porque ella empieza... No sabés lo bien que le pasamos. ¿Vos te re divertirías con ella? O sea, desde los... De Juli Madura. ...cinco años que vos ya sabés quién es y no querés saber nada, ella insiste con que se van a llevar bien. Ella insiste y insiste como que me la pasea como nueva mejora mía. Y vos, como amigo antiguo, la mirás como diciendo... Ridículo. ¿Hasta cuándo te va a durar este amante? Ya está, disfrútalo y déjalo pasar. Ya está, ¿me entendés? Ya pasó su tiempo. Ya pasó. Creo que las multas en la amistad pueden venirnos muy bien para cuidar, tal vez, en mi opinión, el mejor de los vínculos que tiene el ser humano, ¿no? ¿Cuál? La amistad. Ah, sí, perfecto. Los amigos. Es perfecto. Obvio. La verdad que sí. No hay nada más valioso que eso. La gente muy confundida diciendo que he cambiado que tiene la voz Mariel. No, no soy yo, che, soy yo. La de la foto es Lola, sale bien ella, pum, cago yo. No, 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 cuido un poquito la imagen, pero sí soy así. Si yo salgo realmente bien. ¿A vos te multarías mucho? Vamos a ser sinceros. Dale. Yo creo que tendría varias multas. Vos le llegas tarde, se te va el suelo, ¿eh? Bueno, esa por ejemplo. Él suelta miel a leche. Esa por ejemplo. Calculo que la cuidaría un poquito más, pero esa ya de por sí. Pero tendría otras. Tendría otras. ¿Sos el amigo poco propositivo, el que siempre está esperando que lo inviten y él nunca hace nada? No, 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 no. Yo lo que, mi valor agregado creo que es que me podés llevar a cualquier lado y te la remo. Ponele. Yo te digo, Octa, escúchame. Esta noche me tenés que acompañar a Picaboo porque toca DJ Dero hasta las 5 de la mañana. Voy predispuesto a pasarla bien porque esa también es una multa. O sea, la gente que te acepta la invitación, pero ya va como la hija de Mirta Legrán con la peor de las ondas. Con la peor de las ondas. Maravilloso, obvio. Decímelo antes si vas a venir con la peor de las ondas. No te llevo. Ya viniste así, viste. Pero, claro, hace 40 minutos que estaba con cara de culo acá y yo estoy tratando de remarla. Es un bajón. Entonces, yo si acepto la propuesta, sea donde sea, voy para pasarla bien y te la remo. Bueno, eso es lo bueno. ¿Cuál pagarías? Pagaría llegada tarde. Sí. Pagaría. ¿Cancelas planes? No, 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 no. ¿Metes amigos nuevos sin preguntar? Tampoco. Tampoco. ¿Estás segura que no le caíste a tus amigos con Pablo Durio? No, no, no. Que encima, uuuh, imagínate. No me gusta mezclar. De hecho, divido mis cumpleaños. Es muy raro. Es muy raro eso. No me gusta, primero no me gusta festejar mi cumpleaños, pero segundo, no me gusta mezclar a la gente. ¿Sos distinto con cada grupo? No soy distinto, creo no serlo, pero tengo grupos tan distintos que digo... Imposible de mezclar. Y claro, no puedo estar con Pablo y los del Fulvito. Se desmayan, ambos. Es como, ¿qué hago? No hay conversación que dure. Porque en un libro sobre el césped... Pablo. No, no, no. Contexto. No, no, no. No, claro. Sí. Sería Octavio sin contexto. Yo pagaría la de la foto. Pagar... Igual sí, yo te mezclo mucho. ¿Yo sabés con qué? Con la contestada del mensaje. Oye, Octavio, sí. Ayer... No, para, esto es en serio. El viernes... No me dejen mentir. El viernes le mando al Octa. A ver si te reclamo. Hola, Octa. No, sí, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer en vivo. Vamos a ir... A ver... Acá está. Octa Gencarelli. Día viernes a las... Parán... A las 16 horas. Le mando un mensaje. Me dice, me encanta, ahí te mando un audio. Córtame, Rini. Dos días y siete horas después. Dos días. ¿Pero qué? Hoy también. Hoy la manda. Flor. Tuve que pensar muy bien lo que iba a decir, Flor. Hola, Octa. Él mandó Flor. No responde... No... Ausencia de contenido después. ¿Pero qué es esto? Que te toca el hombre y no te habla. Un loco. Eh, disculpe. La verdad que es raro. Bueno, pero no es lo mismo mensaje que el mano a mano. Yo, mirá, contrario, para salvarme de esto, si yo voy a algún lugar, no agarro el celular. Y muchas veces por eso no contesto, por eso tardo 50... Dos días y siete horas. Dos días. Dos días. Dos días y siete horas. Son dos días, ¿no? Le pido disculpas. Fue mucho. Pero, no, no, no. Y déjame me mando un audio así. Podemos hablar de tal cosa. Ah, dale. En el medio pasaron cosas. Dos días. Pasaron cosas. Bum, bum. En el medio. Ah, ahí va. No, no, bueno, pero más allá de eso, yo si voy a un lugar, no agarro el celular y estoy absolutamente al cien. Primero porque ya saben que yo no me puedo concentrar en dos cosas a la vez. Ok. No me sale. O hago radio o le hago señas a Juan. Sos relator. Bueno, por eso. Gran relator. Bueno, pero imagínate. Ahí tenés todos los sentidos abiertos. Si me pongo a abrir Twitter mientras relato, soy el peor relator del mundo. No, no, no. Bueno, entonces no, si yo estoy en un lugar, estoy ahí, al cien, con mis amigos. De hecho, me da mucha bronca. ¿Ahí tenés otra multa? Sí. Tengo amigos que siempre tienen un mal que creo que tiene que ver con esta época y seguramente mucha gente en el mensajero lo va a decir, se va a sentir representado. Que yo también lo tengo, creo que es un síntoma. Que es de creer que siempre te estás perdiendo algo. Sí. Entonces, estamos tomando una birra en tal lado y están viendo que hace otro amigo nuestro, otra piba o qué sé yo, en tal lado y se pierden todo lo que está pasando ahí. Estoy completamente de acuerdo y esa es una buena multa. La multa al obsesivo del celular. ¿Te tocó hacer algún programa con el señor Daniel Curti, no? Eh, y, no, vos sabés que no compartí, compartí, sí, con todo al aire, un tiempito. Sí, es verdad. Ah, increíble. Es verdad. Y esto voy a dar un dato que es real. El Dani se ducha y ve Instagram. No, bueno, no. Es la ducha. No sé si lo deja muy bien parado. Es un montón. Es un montón. ¿Qué? Ya no ve. Pero, perdón, ¿dónde pone el teléfono? Tiene un... En la mano, porque tiene el iPhone 7000 millones de cosas. ¿Que se puede mojar? Entonces, está ahí, tuca, 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 lavándose los pelos nuevos. Y está tipo, tiki, 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 y me entra. ¡Mira! ¡Dale! Es un montón, Dani. Ahí multa completamente. Multa en la amistad. Mi amiga Ceci también. Ay, esto es una gran multa. No respeta ningún tipo de intimidad. Entonces, vos le mostrás algo en el celu. ¿Cuándo vos mostrás algo a alguien en el celu? Está implícito que no puede agarrar tu celu. No, 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 no. Ni seguir girando la foto. Solo agarra y empieza con los dos deditos. Es piqui, es piqui. Y hacer zoom y pasear. Y vos decís, va a aparecer un huevo acá, Ceci. No está bien. Se lo lleva. Se lo lleva y se cuelga. Multa, multa. Horrible. Tendría que haber una función, onda pasar imagen y bloquear la pantalla. Congelar pantalla. Te estoy mostrando esto. Te estoy mostrando eso. Tú la bloqueas, entonces la otra persona sí o sí tiene que poner un código. Sí, porque es tremendo. Te pasó alguna vez que te vean, sí. Obvio. ¿A quién no le pasó? Mi vieja. Ay, Genorto. Bueno, toma. Pero ¿qué andás girando la pantalla? Vos también. No, vos también. Vos estás buscando algo. Es que no quería ampliar. Y más, ¿viste? Pero es difícil, así. No toqué la pantalla. Claro. No, y por ahí, ¿viste que en los grupos está mal? Pero en los grupos llega cualquier cosa, muchas veces. Cosas que no sabés que tenés en el celular. No, no, no. La verdad, ¿viste? A veces que no me puedo hacer cargo de todo lo que hay ahí. ¿Tenés un grupo pornero? Eso estás diciendo. ¿Uno? Ah, tenés varios. El grupo de fútbol. Ah, ese es claro. Hay gente que uno juega al fútbol. Somos amigos todos. Está bien. Están me van a caer a matar. Me van a caer a matar. No, no. Ahora, con los pibes que estoy jugando ahora sí, pero muchas veces compartí. Y ahí vos te sumás, te anotás. Y hay 30, 40 tipos. Bueno, pero es más raro aunque si no te conoces, mandes cosas así. No te conoces. ¿Por qué te mandan ese contenido? No sé. La verdad que no sé. Es rari. La verdad que no sé. Y por ahí yo le presto el teléfono a mi hermanito. Claro. ¿Viste? Y hay tres suecas haciéndolo vertical. Bueno. No. Ojalá. Bueno, no sé. Una cosa así. Imagino. No sé. Estoy imaginando. Multa a la que siempre se le escapa, Will, que siempre se le escapa la información. Que decís, che, todavía no contes que voy a hacer tal cosa. ¿Cómo te fue con el Papa Nicolau al final? No, no, no. Dale. ¿Entendés que decís una vez, dos veces a la tercera? No, no, no. Tienen un problema. Tienen un problema. No hables más. Y eso, familiarmente también habría que multar, ¿eh? En la familia siempre hay uno que hace eso. Sí. ¿Mi papá? Mi papá no hay que contarle nada nunca. No se aguanta, ¿viste? Vos decís, dale. Que después todos terminan jugando al sorprendido, todos sabiendo que ya sabe. Tengo el papel de una amiga y le organizó sorpresa a su esposa por los 60 años una fiesta. Él lo organizó, él le contó. Sí, pero Rodolfo no tiene ningún punto. Hermoso. ¿Entendés? No puede, no puede. Y todos los otros, incluido ella, actuando. Eso es un síndrome. Es un síndrome. Ya es un problema, me parece, que va más allá de lo que quiere o no quiere la persona. Hay otra que es tremenda, que me da mucha bronca a mí, que es el que te completa la frase. Ay. O el que se quiere anticipar a lo que va a ser la anécdota. Entonces. El spoileador de anécdota, Octa. No, porque él fue a acatar. Ay, la bronca que me da. Ya le iba a contar, flaco. No hace falta que te anticipo. Vos estás hablando, decís, vos sabés que hablando de esto, una vez yo estaba yendo a la bolsa y viene de atrás, la otra así. ¡Cortale la vez que te cortaste el pie en la bolsa! Y sabés que era más indigno, tener que seguir, bueno, y me corté el pie en la bolsa. Había 20 minutos en el medio, ¿no? Para contar, pero bueno. Vale, vieja. Terminaba en que me corté el pie. Qué pesado. Supuestra que sí. Bueno, Octa, multas en la amistad. Multas en la amistad. O sea, quiero escuchar a la gente también, ¿eh? Sí, claro que sí, claro que sí. Seguramente muchos van a participar desde el mensajero. ¿Y cómo es esto, Octa? ¿Escuchamos música acá también en Metrópolis? Yo no estoy acostumbrada a esto. Sí, sí, sí. Vamos a cerrar. Hacemos música, tanda, música y seguimos charlando. Me encanta. Ese es el plan de vacaciones. Si quieren venir a charlar con nosotros, hasta las 18 horas hacemos Metrópolis. Música